Doctora Linda, como todos los jueves, aquí estamos de rojo, felices, dichosos, contentos, compartiendo, haciendo caso preciso de la cromoterapia. Sí, eso es verdad, Juan Carlos. Hay que utilizar también la cromoterapia y la osmoterapia. Muy importante utilizar las esencias y el laboratorio, porque esas tienen las esencias que son maravillosas. La de canela, la de rosa, la de pino, la de eucalipto, la de clave, que son maravillosas, las de santo. Ahí está, qué rico que podamos utilizarlas y disfrutar de la osmoterapia, disfrutar de la elementoterapia, de todo lo que nos da la naturaleza para mejorar la calidad de vida. Hoy tenemos un programa muy importante, porque hoy vamos a hablar de cuáles son esos mejores alimentos recomendados que tú nos puedes recomendar para hombres y para mujeres. Ustedes dirán, pero luego no comemos lo mismo, tranquilos, no se afanen. Después de la pausa vamos a ver si las necesidades nutricionales, las necesidades de alimentación son iguales, son las mismas. Vamos a descubrirlo después de la pausa. Así que recuerden el tema del día de hoy, los mejores alimentos recomendados para hombres y mujeres. ¿Cuáles serán? Ya después de la pausa les contamos. Mientras tanto, si quiere apartar una cita, una consulta, si quiere pedir los libros, si quiere que le llevemos los productos con las medidas de seguridad, como muchas personas los están disfrutando, usted solamente marca el 304-563-3455, 304-563-3455, 301-410-7603, o 317-670-7680. Una pausita, ya regresamos. Laboratorios Huesar Yo te quiero preguntar, ¿será que los hombres y las mujeres tenemos necesidades de alimentarnos y de nutrirnos diferentes, o debemos comer todo por igual? No, mire, Juan Carlos, hay que saber que tanto las mujeres como también los hombres necesitan, hay alimentos que los podemos comer todos, pero hay necesidades que tenemos que nosotros saber. El hombre no gesta, el hombre no gesta nunca. Claro. Entonces, cuando la mujer está gestada, necesitan de ciertos alimentos. El hombre no tiene periodo menstrual, nosotros las mujeres sí. El hombre no lacta a un hijo, la mujer sí. Entonces, en esos momentos, la mujer debe comer diferente. La mujer tiene otras necesidades. Por eso se dice que nosotros, por ejemplo, nosotros las mujeres sufrimos de la... No es que suframos, tenemos la menopausia, pero en la menopausia nosotros tenemos mucha pérdida de sangre, porque se nos viene hemorragia, la secreción hormonal se hace mucho más fuerte, es mucho más difícil de llevarla bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, o nosotros las mujeres también en el embarazo, que los embarazos deben tener en la vida. Debemos consumir otros alimentos que también son muy saludables y que son recomendados de acuerdo a nuestra necesidad. Porque nosotros, por ejemplo, en el embarazo, tendemos a tener anemia. Entonces, hay que consumir alimentos que sean ricos en sales minerales, que sean muchas verduras, que consumen muchas frutas. También esto, esa deficiencia de hierro también nos hace que nosotros consumamos alimentos ricos en hierro, como la lenteja, que es maravilloso y sobre todo las verduras, ¿no? Tiene los suplementos alimenticios que nosotros hacemos en Capier, Vita, J.E., en la tarde. Es muy recomendable para todas las mujeres y sobre todo cuando se está lactando. Si no se está lactando ni se está gestando, pero sí estamos en la menopausia. Hay que consumir estos suplementos que siempre hablamos nosotros y de verdad que decimos la necesidad de consumir suplementos, porque aquí nosotros nivelamos ciertos alimentos que nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, en la menopausia, las habas, que la gente casi no gusta de las habas, pero las habas son maravillosas. Nos ayudan a combatir eso de la menopausia. Esto también es muy importante que nosotros sepamos que los espárragos, porque hemos hablado en programas pasados para combatir el este que el espárrago previene los defectos fetales en el embarazo. Es muy importante que la mujer está gestada, consuma los espárragos, porque primero tienen mucha vitamina K. Los espárragos, junto con la zanahoria, tienen gran cantidad de vitamina K que ayuda a desarrollar los huesos. Y por lo tanto se recomienda mucho en todas las mujeres cuando están gestadas, pero también cuando estamos en edad avanzada para combatir la osteosporosis, ¿no? Porque ayuda mucho la parte ósea. Eso es importante. Los hombres casi no sufren de osteosporosis, pero no quiere decir que no lo puedan comer, lo tienen que lo pueden comer, pero también nosotros también recomendamos mucho consumir el calcio, el calcio, fósforo, vitamina D, porque nos ayuda muchísimo a un buen metabolismo, a que nosotros, que los elementos que vayan en los alimentos de verdad lleguen a la sangre, que lleguen a la sangre nos ayuda a prevenir cantidad de alteraciones cuando aprendemos nosotros a cuidar el metabolismo. Y es muy importante consumir estos alimentos, el calcio, el fósforo, nos ayuda a conservar la columna vertebral, a desarrollar, por ejemplo, la mujer gestada, que el niño se desarrolle bien. Otro alimento que nos ayuda a que nosotros podamos, a que el hombre, tanto hombre como mujer, deben consumir, y esto sí es para los dos, como es la papaya. La papaya reduce el riesgo de cáncer cervical, en nosotros las mujeres de la mama, ustedes también de la próstata, pero qué mejor que si nosotros la acompañamos, por ejemplo, con el CAFOJ, con los suplementos en la mañana, en la noche, ayudamos a recoger toxinas con la arcilla, con la melaza, estimulamos el hígado con el extracto de alcachofa, ayudamos a que el cuerpo se depure con el extracto de diente de león, que consumamos nosotros los fermentos. Aquí yo aconsejaría mucho, mucho el fermento de durazno, el fermento de guayaba, el fermento de melón, el fermento de sidra, son fermentos maravillosos para ayudarnos a la digestión y a prevenir el cáncer, de verdad, que tanto para el hombre como para la mujer. Y el fermento de uva no debe faltar nunca, porque cuando nosotros consumimos alimentos que nos ayudan a prevenir enfermedades es porque vienen a ser una tarea de depuración fuerte, es importante. Hay un capítulo importante en todo esto de los alimentos que estamos hablando y ahorita creo que tenemos que compartir un alimento, después hablaremos de las necesidades de nosotros los señores, pero en este también hay igualdad de condiciones, lo que tú dices, el hombre, tanto el hombre como la mujer, tiene un proceso, digamos, de formación de su cuerpo en ciertas cosas similares. Los hombres tenemos más masa muscular, entonces pierden más masa muscular, pero lo que sí es cierto es que el mismo nivel de hidratación tenemos ambos cuerpos porque ponemos la misma cantidad de agua, un 72%, y aquí hay que estarlo aumentando, hidratando constantemente para que el cerebro, para que musca, los tejidos, digestión, sistema renal se mantenga muy bien, y creo que aquí juega un papel bastante importante, lo que tiene que ver con las fórmulas uno a las seis. Para ambos grupos, mujeres y hombres, juega un papel muy importante por los elementos que tienen. Exacto. Nosotros aquí hablamos de las fórmulas porque son ricas en clorofila, son ricas en sales minerales, nos ayuda muchísimo para limpiar nuestra sangre, tanto al hombre como mujer, y también nos estimula el sistema circulatorio, hace que haya mejor irrigación, mayor oxigenación. Es muy importante la fórmula y acompañarlos con los fermentos. Por ejemplo, en el caso de la gente que tiene el problema circulatorio, está la línea roja, que son los fermentos de fresa, mora, uva y guineo, son maravillosos. Los que tienen problemas de diabetes, entonces utilizamos el de uva, utilizamos el de piña, utilizamos el fermento de mora. Esto hace que huel de uva con arándano, es maravilloso ese fermento. Muy bien, hay un capítulo importante que no podemos dejar pasar y lo vamos a discutir, ahorita después de dar los teléfonos, que son las semillas, como las semillas de lino, girasol, chía y semillas de fenogreco juegan un papel bastante importante. Yo sé que muchas personas están interesadas y muchas mujeres decían, ve, no sabía que necesitaba estos alimentos y que hay un complemento con Natural EJ, y el laboratorio de jueces. Claro, este es el tiempo de aprender, de entender y de poner en práctica. Los invito para que marquen el 304. Toda esta información aparece en los libros de la doctora, Manantel de la Eterna Juventud, Tratada de Medicina Biológica, Niños y Alimentación, Las Recetas de Judit. Así que no dejen de pedir los libros 304-563-3455, 301-410-7603, 317-670-7680. Las líneas para que ustedes pidan los libros, pidan los productos, aparte en la videoconsulta. Estamos hablando de las semillas que protegen, que protegen muchísimo y son realmente maravillosas y muchas veces les hacemos el feo por mito y no las consumimos y desaprovechamos. Una oportunidad que nos da la naturaleza. Exacto. Entonces nosotros las semillas de verdad que cuando las consumimos tienen una muy buena cantidad de fibra, que es útil para todos los procesos digestivos. Por ejemplo, cuando consumimos la chía, cuando el fenogreco, la semilla de girasol, que son maravillosas, nos ayudan a todo ese proceso digestivo y también esto podemos decir que nos limpia todo el sistema excretor, lo limpian dejando nuestras paredes intestinales y favoreciendo lo que... Porque ellas forman como una babita y esa baba hace que favorezca la flora bacteriana. Sí. Nos ayuda mucho para que nosotros podamos tener esto una muy buena digestión. En el caso de nosotras, las mujeres, nos ayuda para que también la secreción hormonal se dé perfecta. En el caso de los estrógenos, a ustedes los señores también les ayuda muchísimo. Se ha demostrado por estudios que ayuda a combatir muchísimo lo que son los tipos de cáncer desde el punto de vista intestinal, los ayuda a combatir y sobre todo también en nosotros, las mujeres, las mamas. Hay que cuidar mucho. Si bien es cierto, hoy por hoy se trata mucho el cáncer y se ha obtenido resultados buenos, yo siempre digo que no hay como aprender a tenerlo natural para que nosotros podamos prevenir cantidad de enfermedades utilizando estos alimentos maravillosos y de verdad que el Laboratorio Cuesar tiene estas clases de semillas que nos ayudan muchísimo a una mejor salud. Muy bien. Voy a dar los teléfonos y hablamos ahorita de dos alimentos más para las mujeres y luego pasamos al de los hombres. Después de los teléfonos, hablamos un poquito de la batata, cómo ayudar a proteger y de los fríjoles que son una gran fuente de hierro que para ustedes, las damas, les ayudan muchísimo. Obviamente también fáciles, pero ya vamos a ver por qué les sirven muchísimo más a ustedes. Los teléfonos, el 304-563-3455, 301-410-7603 y 317-670-7680. Dejen su videollamada, llamada perdida, les devuelvo una llamada, WhatsApp, mensaje de texto, como ustedes quieran, estamos para servirles. Ustedes son la familia que queremos y queremos ayudarlos y responderles. Siempre les vamos a contestar. Bueno, mi doctora Linda, dejamos ahí la batata y dejamos los fríjoles. ¿Por qué son tan buenos? Bueno, la batata contiene cobre, contiene fibra, contiene vitamina B6, contiene potasio, contiene hierro, pues que sabemos nosotros que todos estos son nutrientes supremamente importantes para todos, para el hombre y también para la mujer. Sobre todo, la batata, aquí sí tenemos que hablar de algo que hay que hacer énfasis. Cuando la mujer está gestada, es maravilloso consumirlo. Cuando está lactando también. Y como también es rica en betacaroteno, nos ayuda para la piel, nos ayuda para cuando después de una gestación queda la piel muy resentida, queda la piel resentida, los órganos. Aquí el betacaroteno se convierte aquí en vitamina A y la vitamina A pues asegura primero que la piel se vuelva otra vez a la normalidad, que el bebé se desarrolle bien, sobre todo sus pulmones, que sean fuertes y sanos. Entonces, miren ustedes, la batata, la gente casi no sabe de las propiedades de la batata. Ahora los fríjoles, que tanto nosotros decimos que hay que consumir una legumbre, una legumbre diaria, una legumbre diaria. Los fríjoles son una gran fuente de hierro. Los fríjoles contienen mucha proteína vegetal, que son maravillosos, ¿no? Son maravillosos para nuestra parte muscular, que es supremamente necesario. Y a su vez también tienen gran cantidad de hierro, que también beneficia a toda persona que lo consuma y tiene gran cantidad de fibra para llegar a estimular todo lo que es el proceso digestivo, limpiarlo, todo lo que es el sistema excretor. Y hace que todo lo que sea circulatorio ayuda muchísimo, sobre todo esa frecuencia cardíaca que a veces se puede ver alterada, que es algo que la gente le teme mucho, mucho a consumir la legumbre porque dice que se inflama. Es mentira, mire. Ellos son alimentos de escoba que ayudan directamente a que haya una mejor secuencia cardíaca. Esto es importante que nosotros lo sepamos. La mayoría de la gente que muere por el corazón es porque no sabe qué alimentos le pueden ayudar al sistema circulatorio. Por eso nosotros siempre hablamos de que los fermentos tenemos que consumirlos a diario para ayudar. Un día para el sistema circulatorio, un día así para el sistema digestivo, otro día para el sistema hormonal, otro día para el sistema neuronal, otro día para limpiar todo lo que son las vías urinarias, todo. Es necesario que aprendamos a consumirlos alimentos y así como hablamos de los fermentos que son maravillosos, un día consumimos para una cosa, otro día para un día para la circulación, un día para el sistema nervioso y vamos nosotros haciendo de que la vida sea mucho mejor con todo lo natural. Es que cuando nosotros nos concientizamos de que lo natural es lo mejor para nuestro cuerpo, para nuestra salud, para sentirnos bien, nosotros volvemos a mirar un poquito hacia atrás, hacia lo que hicieron nuestros abuelos, perfeccionando algunas cosas porque no todo lo de allá es mejor y hubo errores y sí los ha habido y ya tenemos que corregir. Pero si nosotros le quitamos las grasas que ellos utilizaron, las mantecas, las carnes y comenzamos a hacer el hincapié en lo natural, nosotros vamos corrigiendo muchas cosas que venimos trayendo desde tiempos atrás por deficiencia de ellos pero que hoy no podemos nosotros corregir por todas las posibilidades que nos da la vida. Muy bien, recuerden nuestros teléfonos tenemos el 304-563-34-55, el 301-410-76-03, el 317-670-76-80, ya los productos, ya los libros, parte de la videoconsulta. Hablemos un poquito de esos alimentos que necesitamos los señores, si será que con ciertos alimentos nosotros mejoramos nuestra calidad de vida pero también nos volvemos como más atractivos a ustedes y las mujeres, ¿esos son mitos o será una realidad? ¿Tú qué crees? No, mire, Juan Carlos, es que algunos alimentos, es verdad, es verdad, sí, claro, Juan Carlos, algunos alimentos, por ejemplo, en ustedes, los hombres, les ayudan muchísimo, por ejemplo, evitar cáncer, y otros también nos ayudan, para ustedes, como a nosotros, volvernos mucho más atractivos sexualmente, y miren ustedes, miren, la gente habla de que el ajo, que el ajo huele a feo, que el ajo no les gusta, el ajo es maravilloso y también mejora la atracción sexual, miren ustedes, no por el olor, sino por lo que el con tiene, ¿no? El ajo es, cuando uno consume ajo, también ayuda a prevenir cáncer en el sistema de los señores y la próstata. También sabemos nosotros que eso hace que tanto ustedes como nosotros las mujeres nos volvamos supremamente atractivos por todo lo que contiene, el azufre, el azufre allí, pues hace limpieza de sangre, también estimula, por ejemplo, la hipófisis, ayuda a que haya mayor cantidad de sílice, todo esto activa todo lo que es la parte sexual, ¿no? Claro, pero yo le sumaría, yo le sumaría, perdóname que te interrumpa, le sumaría dos cosas, yo le sumaría el Prosta J.E., yo le sumaría el Arte Ben y yo le sumaría el Fermento de Durazno y creo que esa tripleta juega un papel bastante importante. Sí, porque el Fermento de Durazno pues ayuda a la secreción hormonal, es muy importante y si nosotros vamos a ver los otros alimentos como dice Juan Carlos, Prosta J.E., todos ellos hacen también limpieza junto como lo hace el ajo, que es maravilloso. el ajo juega un papel muy importante, aunque también hay gente que dice que no tolera ni el olor ni el sabor del ajo, es verdad que el ajo le da un sabor agradable a las comidas, ayuda a que nosotros podamos estar mejor por todos los elementos que contienen y a su vez también hace que ese sudor que es fuerte, pesado, en un principio se torna, cuando la gente come mucho ajo, seguido se torna con cierto olor, pero una vez que ya eso cambia, el olor del sudor también se hace mucho más suave, mire cómo se va a ciertos extremos, el tomate también es muy beneficioso para todos, pero también para ustedes los señores. Porque nos queda algo pendiente en este programa, el tomate es anticancerígeno, ya lo saben ustedes, por el tomate chonto, el redondo, el de cocina porque tiene licopeno, y sería como contarles rápidamente que el brócoli protege contra cáncer te vejiga, la gente que no sabe, tú lo escribes en el libro, en tus libros, la sandía que baja la presión arterial para otros señores, las nueces de Brasil que protegen y fortalecen la salud de los espacios. Y para las señales también, porque es diurético. claro, claro, los arándanos que ahora con el fermento de uva previenen la impotencia en otros señores, y si hay problemas de fricidez en las señoras, ayuda a mejorar el alivio, y obviamente, pues ahí estamos dándoles un pequeño recuento de los alimentos tanto para hombres como para mujeres que nos van a ayudar que todo esto obviamente de la mano de alimentos, por ejemplo, esto debe ir acompañado de un Vita J.E., un Nutri J.E., o un Calvo, debe ir acompañado de los fermentos, debe ir acompañado de los extractos, debe ir acompañado también del extracto de león, del extracto de alcachofa. Todo no funciona porque sí, todo es un conjunto y debemos ayudarle. ¿Dónde pedimos nuestros alimentos? En el 304, 563, 34, 55. En el 301, 410, 76, 03, y el 317, 670, 76, 80. El resumen del día de hoy para cerrar el programa, ¿podemos comer de todo? Sí, pero que sea natural y que sea saludable. Hay ciertas cosas que son más favorables para ustedes las damas y hay ciertos alimentos que son más favorables para nosotros los caballeros sabiéndolos elegir. De otra vez, se nos acaba el programa por el día de hoy. Bueno, el programa de verdad que pasa muy rápido y lo importante es que en todos estos temas la gente pueda tener un concepto bien claro sobre los alimentos que tiene el laboratorio jueza y que tiene la naturaleza para hacer una combinación y un resultado muy bueno que es la salud. Los queremos mucho, mucho, mucho en línea directa con el discurso. Gracias.